con un poco el secreto, con un pequeño videíto, en la presentación de Largo Oliva. Y Olivo de San Juan es un trabajo que se viene haciendo desde hace dos años con la Cámara Olivícola de la provincia de San Juan, encabezada por Gonzalo Lenzano y el gobierno de la provincia con el equipo del ingeniero Ariel Lucero. ¿Qué buscan con Olivo de San Juan? Olivo de San Juan pretenden que sea una marca, una marca para agua, por la cual se identifiquen todos los aceites, aceitunas y productos que salen de la provincia de San Juan con esa marca, para que el consumidor tenga conciencia de dónde viene el producto que están consumiendo. Muy bien. Entendiendo que San Juan es el principal exportador de aceite de oliva del país. Un tipo marca San Juan sería, ¿no? Sería una marca de San Juan. Algo muy similar, para que usted lo recuerde, pero con otras diferencias que ya le voy a explicar, con lo que se hizo con el melón media guino. Pero eso es una identificación geográfica. La identificación geográfica tiene que ver por las calidades del producto y la historia del producto en la zona, se pone esa identificación geográfica determinada. Pero esto no, esto es una marca para agua, una marca institucional, que no tiene que ver con las calidades, tiene que ver con el territorio que marca y que produce, en este caso, aceitunas en la provincia de San Juan. Recordemos que la olivicultura en la provincia tiene alrededor de 16.000 hectáreas cultivadas y con una importante cantidad en lo que tiene que ver con las variedades destinadas a los aceites de oliva, que son únicos, no solamente en el país, sino en Latinoamérica. Totalmente. Miren ustedes la importancia que tiene esto de Argo Oliva y que además lo explique, lo cuente, lo muestre alguien que conoce como Víctor. Así que te agradecemos, Víctor, es un tema que seguramente te vamos a seguir convocando para que nos vayas contando con el desarrollo de los días, porque es de una gran importancia para la provincia esta feria. Esto le sirve de marketing a San Juan, le sirve como un rasgo de valor que va a permitir, qué sé yo, a un consumidor canadiense saber que en un lugar de la Argentina hay una provincia que se llama San Juan y que está consumiendo los aceites de esa provincia. Totalmente. Te mando un abrazo, Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, y con el contacto de Víctor García en la redacción del Sonda.